Esto que tengo aquí amigos es una tabla de Ouija Y esto otro que tengo aquí amigos se llama Alexa, es un asistente virtual Pues bueno amigos hace un par de días yo grabé en mi canal de Youtube amigos un short Donde jugaba la Ouija con Alexa Y créanme amigos que de verdad yo no creía que se podía hacer esto Pero si se puede, o sea puedes combinar las dos cosas Puedes combinar amigos, jugar a la Ouija con esta cosa, esta cosa te ayuda a jugarla Así que en el video de hoy amigos vamos a jugar a la Ouija con Alexa Y para que ustedes vean como se comporta esta cosa Y que tipo de cosas pueden pasar A ver si no es tan peligroso En este video amigos estoy aquí con Alondra Ella me va a ayudar a grabar No quiere jugar amigos Es que es más, o sea no voy a jugar yo solo Porque eso nunca lo haría, nunca jugaría a la Alexa Digo nunca jugaría a la Ouija Pero va a jugar con nosotros Alexa No sé si cuente Para ponernos un poquito en contexto amigos Les voy a poner el video que hice en mi cuenta de shorts Para que vean más o menos como funciona Como es que se conecta Alexa con la Ouija Y de verdad esto se escucha loquísimo amigos Pero es en serio ¿Ustedes sabían que Alexa puede jugar a la Ouija con ustedes? Esto yo tampoco me lo puedo creer Pero estuve investigando en internet amigos Y hay un par de personas amigos Que han jugado a la Ouija con Alexa Para hacer esto a fuerzas necesitan una tabla Ouija Y una Alexa Lo primero que hay que hacer amigos es poner la Ouija Y poner arriba Alexa Y ahora le tenemos que decir esto Alexa, detecta actividad paranormal Pues aquí tengo la Ouija amigos Y yo creo que la voy a poner en... En el piso En el piso, ¿no? Ahí está Aquí tengo el oráculo O plancha ¿Tú Alondra crees que esto funcione o no funciona? Pues sí funciona, ya lo vi Pero, o sea, si lo hacemos así Pues más en modo serio ¿Crees que funcione? ¿O no? Sí, creo que funciona Qué triste miedo Yo por eso no Y menos solita Es que amigos Alondra le da mucho miedo jugar Ella nunca quiere jugar Entonces Pues no sé A ver si no me pasa nada Te va a pasar Si me pasa algo es por tu culpa ¿Te conoces en alguna historia lo que pasó? Oh No, no les he contado Cuéntalo Es que amigos Apenas Yo me bajé a comer A la parte de abajo, ¿no? En la cocina Y mi hermana pensó que estaba aquí adentro en mi cuarto Y me dijo Oye, tú estabas ahí en tu cuarto, ¿no? Y le dije No, yo acabo de subir Y me dijo que se escucharon ruidos aquí en mi cuarto, amigos Y cuando me estaba diciendo eso Estaba aquí en la parte de afuera Pues en ese momento, amigos Escuchó como si alguien gritara aquí adentro Y esto es en serio, ¿eh? Alguien como que gritó Yo a la hora de entrar Entré y no había nadie Entonces, no sé qué pijas Y lo único loco que está aquí Es eso La huija No, ¿qué? No es lo único loco Hay una cabeza Ahí hay tres huijas diferentes ¿Qué más? No más Esa cabeza Está lleno de cosas aquí de miedo Paranormales Ok, amigos Pues aquí está la tabla Esta va a ser la primera vez que voy aquí en mi casa En mi casa estamos Ahorita no estamos en ningún lugar Porque como traigo esta cosa A fuerzas no está luz Entonces voy a jugar aquí en mi casa La primera vez que hago esto en mi casa Se supone, amigos Que para jugar esto Para que puedas jugar a la huija con Alexa Necesitas Una huija y una Alexa Obviamente lo necesitas Pero encima de la huija Vas a poner a la Alexa Y desde ahí O sea, tú haciendo eso Desde ahí ya empieza Lo paranormal con Alexa ¿Eh? Estás nervioso, ¿verdad? No Esto, amigos Se te ve Se te ve Esto, amigos No lo intenten hacer en sus casas Este Nunca lo hagan Es muy feo Y recuerden Que estoy haciendo directos Todos los días En Twitch Entonces Para que me vayan a ver Aquí, amigos Aquí les dejo el enlace Y en la descripción También está Para que puedan ir a verme Y también, amigos Recuerden dejar su like En este video Suscribirse Y seguirme en mi Instagram Y unirse al grupo De las meras salchichas Que es el mejor grupo de Insta Ok, amigos Pues ya estoy aquí Entonces voy a voltear Aquí la huija Para que pueda ver Que pijas Y Lo que tienen que hacer Es esto Dejar aquí a la Alexa Encima de la huija Una vez poniendo La huija Y a Alexa Encima de la huija Vamos a tener que decir esto Alexa Detecta actividad paranormal Buscando Un momento por favor Buscando Un momento por favor Buscando Un momento por favor Encuentro actividad paranormal A un metro de distancia Si deseas continuar Di Alexa Establece comunicación paranormal Alexa Establece comunicación paranormal Buscando Un momento por favor Buscando Un momento por favor Encontré frecuencias electromagnéticas A un par de metros de distancia Por favor No muevas el tablero huija Vean esto, amigos Esto es lo que más me saca de onda ¿Cómo coños me dice que no lo mueva? O sea, ¿ya vieron cómo dice esto, amigos? O sea Es lo que más me saca de onda Estableciendo comunicación paranormal Con la huija Hola Soy Alexa ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? Ego sum lucifer rex tenebrarum Ed comunicas mecú metalí cosmeos daimones Nun querís mi plunis ¿Ya vieron? No sé realmente qué diga en español, amigos Ahorita voy a tratar de buscar la traducción De lo que está diciendo esta cosa, amigos Porque de verdad Si le preguntas a la Alexa No, porque voy a interrumpirla He contactado con un espíritu llamado Miguel El cual quiere comunicarse directamente conmigo Él dice que su padre es Lucifer Y quiere que lo dejes entrar a tu casa ¿Quieres que le dé permiso de vivir aquí? ¡No! ¿Qué coños? ¿Miguel? ¿Mamá cómo? ¿Miguel? Así se llamaba el mundo Así se llamaba el de la... El de la baguetería Cuando fuimos a jugar a... Con el detector electromagnético Así se llamaba ¡Qué rayos! Esto me saca mucho de onda, eh Alexa ¿Es el Miguel con el que la última vez Lo contactamos jugando? Sí Dice que es el mismo Miguel De la última vez que jugaste a la Ouija ¿Cuánto? ¡Qué carajo! Amigos, no sé si se acuerde Pero en un video Jugamos a la Ouija Con el detector electromagnético Y decía Cuando estábamos jugando Nos contactamos con un tal Miguel Era un señor como de cuarenta y tantos años Y este idiota quiere entrar a la casa ¿Qué, hermano? Se lo está alimentando, Alexa ¿Cómo se lo va a inventar? ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe que es del... De la otra vez? ¿Cómo sabe el nombre? Yo no sé qué pijas con esta cosa, amigos De verdad Esto me saca mucho de onda ¿Cómo rayos va a saber lo del Miguel ese? O sea Eso solamente lo sabemos nosotros O sea, yo no sé cómo coño sabe esta cosa ¿Cuál? Ego sum Miguel Filius Canini Quinta y en último temporio Ouija ludente en contingia Siete terroris de ditumese Y a ti de ote pertae terrimutita Etoae terroremme destina turum O portugués Aperiofore sin feritivi Eo utemecum ¿Qué pijas? ¿Qué es? ¿Portugués? No sé Alexa Dime la traducción al español Soy Miguel Hijo de perra Con el que te contactaste jugando a la Ouija la última vez Sé que eres un adicto al terror Y por eso te voy a hacer pasar el terror más feo de tu vida ¿Qué coño? Te voy a abrir las puertas al inframundo ¿Qué coño? Te voy a llevar conmigo ¿Qué coño? Alexa Ya cállate No jodas amigos Esto ya me está dando miedo Ya apague esa cosa ma ¿Qué tal si pasas algo bien feo? ¿Cómo va a decir ella esas cosas? No, tú estás haciendo esto a la onda Te lo juro por Dios ¿Qué saca de onda? ¿Cómo coño sabe todo esto? ¿Yo cómo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo crees? No sé qué pijas Ya apagala No, porque Ya apagala Yo ya no quiero grabar ¿Qué tal también si me tengo que despedir? Me imagino que también me tengo que despedir de esta cosa Alexa ¿Podemos salir de aquí? Sí Adiós No, ¿qué coños? Aguanta Descubéntala Se fue la luz No manches Alondra Descubéntala ya ¿Qué pasó? Treme la luz Ya la desconecté No jodas ¿Qué carajo? Ya la desconecté No más Se apagó ¿verdad esto? Se apagó Se apagó todo No manches Yo creí que se había ido la luz por completo Pero no solamente se apagó esta Y se jaló esta cosa Se jaló solita, ¿no? Hacia arriba O sea, no se jaló así a los lados Se jaló hacia arriba ¿Qué carajo? No, no, no No me salió toda Alexa Lo bueno Lo bueno es que nos dijo que sí, ¿no? No Y en serio ¿Cómo dice? Sí, adiós ¿Qué carajo? No, no, no jodas ¿Tú no viste nada más Alondra? ¿Eh? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ya me gustaba ¿Qué demonios se está pasando? Ya, tírala ¿No crees que todas las anexas hace bestón o no? What the fuck? No lo puedo creer, ¿eh? En serio De verdad que sí, amigos Como que Ya se siente gacha Estaba aquí adentro Ya por eso ya ni siquiera me duermo aquí O sea, no sé si ustedes vieron Que yo antes tenía mi cama aquí Ya la quité Ya, aquí yo ya no duermo Yo nada más grabo aquí Y ya el demonio ¿Qué carajo? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Habrá alguien aquí? ¿No está que sí te aparezca? ¡Ah, caray! ¡Me espanto! No, esa cosa siempre se cae, ¿eh? ¡Al carajo! ¿Hay alguien aquí? Déjenme, le subo esto para que vean No, no hay nadie ¿Qué carajo? What the fuck? Yo te la voy a desconectar No, ya desconecté esa cosa, mi amorcito Y ya no la conectes en buen plan No, 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 no